Buenas tardes vecinos de San Fernando, reuniros un año más entre jolgorios y risas para vivir nuestras fiestas en la plaza del lugar. En estos tiempos difíciles donde estamos todos a dos velas, es bueno tener amigos en las peñas, porque todos tienen pelas. Con ellos se olvidan las penas y no paramos de trastear, día y noche de parranda hasta las fuerzas agotar. A disfrutar estas fiestas, que esto se va a acabar, lo que habéis de hacer en las fiestas yo os lo voy a contar. Divertirte todos los días, ni se te ocurra beber ni nada, cachondío y algarabía y nada de madrugar. Vivir intensa la noche y luego irse a acostar, no coger motos ni coches por lo que pueda pasar. Y para grandes alegrías, ¿qué me decir del Madrid? ¡Cómo no te voy a querer! Nuestro Real Madrid, ese de grandes glorias y alegrías. Otra Copa de Europa se suma al palmarés. Me comía las uñas de los pies y de las manos, menos mal que de un cabezazo lo solucionó Sergio Ramos. Y a los del Atleti, enhorabuena, una liga más, que el doblete madrileño nunca está de más. No soy del Atleti, no soy del Barça, soy del Madrid, porque sé por dónde me ando. Quiero que gritéis conmigo. ¡Viva las peñas de San Fernando! ¡Viva! ¡Viva las peñas! ¡Viva! ¡Viva las zumbis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!